Eh, señora presidenta, muy, muy buenos días con todos, señores ministros, muy buenos días. Eh, hoy después, después de una semana, por fin, por fin podemos reunirnos en este, en este recinto para ver, eh, para ver la confianza al gabinete. Y a la primera ministra, Mirta Vásquez. Es, temas, temas importantes para la, para el Ejecutivo que pueda avanzar en sus promesas hacia el país. Es una gran pena que esto no se haya dado antes. A pesar del pedido de, que hicimos muchos, muchos congresistas para, para el debate de confianza, que sea una prioridad. No. Eh, allá afuera hay, hay crisis, colegas congresistas, y necesitamos hacerle frente juntos, porque el pueblo lo clama. Porque es nuestra labor, para trabajar con ellos. Es una lástima que no se nos haya escuchado. Y que tanto, tanto la presidencia de Congreso, de la mesa directiva, y otros congresistas, hayan preferido irse de vacaciones en lugar de tratar este tema urgente. Este pedido de investidura. Por lo tanto, quieren aprobar leyes inconstitucionales, como la interpretación del pedido de confianza. Ahí sí, ahí sí convocan rapidito. Ahí sí le dan, le dan rapidez a las urgencias. No. Entonces, dicho esto, quiero mencionar, si bien hubo una ausencia de los, de los, de los temas laborales, en su discurso de la Premier, en el transcurso de estos días, nos hemos reunido con la Ministra de Trabajo, para conversar los compromisos que asumirá su gestión con la Agenda 19. Agenda acordada con el ex Ministro de Trabajo, y ratifica por la misma Ministra, Betsy Chávez, que va a continuar con este trabajo. Y ya es muy importante para nosotros los trabajadores. En ese sentido, ya hace alguna semana nos encontramos trabajando y la, y de forma conjunta, los reglamentos de las leyes que eliminan, por ejemplo, las, las tercerizaciones, y los nefastos contratos de CAS y las, y los contratos de locación de servicio. Para mí es muy importante comunicar esto, pues la clase trabajadora espera compromisos claros en el tema laboral. Y eso, y eso creo que a la Premier hará honor a esto, como, como persona de izquierda, identificada con las demandas de los trabajadores. Desde aquí y desde las calles seguiremos luchando y trabajando para ir recuperando derechos que nos arrebató la dictadura y construir trabajo digno para todos. Por eso quiero recalcar que siempre estaremos en contra de los paquetazos antilaborales. Paquetazos que la derecha y sus agentes quieren impulsar disfrazados, aliados del pueblo. Paquetazos que con orgullo muestran en programas de farándulas, mientras felicitan a empresas mineras explotadoras, sancionadas por exponer en peligro a la salud de sus trabajadores. Por último, señora ministra, como representante de los trabajadores, acorde al plan del gobierno por el que este gobierno apostó y fue elegido, no podemos dejar de lado una nueva constitución. Termino diciendo, mando un saludo a todos los trabajadores de las municipalidades por el 5 de noviembre que son su día. El 5 de noviembre es el día de todos los trabajadores municipales. Felicidades compañeros, felicidades hermanos, los trabajadores que mantienen limpio y saludable de las ciudades de todo el país y que sigamos trabajando con ese compromiso así de igual como lo hemos hecho antes y como lo están haciendo ahora y en el futuro. Sigan con esa misma labor, con ese mismo entusiasmo. A pesar de que acá en el Congreso nos paramos peleando, dando prioridades personales, defendiendo a la CONFIEP y no están... 30 segundos. Por eso, hermanos trabajadores de limpieza pública, feliz día, feliz día del 5 de noviembre. Que viva el derecho humano al trabajo, que vivan los trabajadores de limpieza pública de las municipalidades, de todo el Perú. Gracias. Bueno, sí estaba Cortés. Solo para aclararle que si hoy día ha sido la fecha en la que estamos reanudando la presentación del gabinete y el debate, fue por un pedido de la bancada de Perú Libre, porque se falleció, como sabemos todos, y estaban de duelo en nuestro colega Fernando Herrera. No ha habido ninguna intención de alargarlo por ningún motivo. El motivo ha sido el pedido y el acuerdo de junta de portavoces en el cual pidieron eso. Porque la propuesta de oficialía era que al día siguiente se viera el tema, con respeto al gabinete que se encontraba aquí.